Agua Arriba Agua Arriba Agua Arriba Agua Arriba Agua Arriba Las señales que el camino detendió Llegó en su momento lo que antes le pedí Alguiente de león que por el aire se ve Despertando justo a tiempo Reaccionando antes de caer El perfume en tus oídos Ya está sonando otra vez Sonando otra vez Lo que escuchas en la mente suena en el aire Lo que está sonando fuerte es tu corazón Cada paso del camino me lleva adelante Despertando a tiempo y es el ritmo que te muestra Y el futuro es hoy Voy a transitar el camino esta vez Ya estoy sabiendo donde te encontraré Mujer atravesando el bosque Voy a beber tu flor como un polipri En busca de la miel No hace falta decir que otra vez aprendí la lección Otra vez El perfume del aire después de chover Sonando otra vez Sonando otra vez Justo a tiempo Justo a tiempo Haciendo lo que tengo que hacer Sentando siempre con el beat que no me deja caer La mente mal, con la gente prisionada No hay más escalpatoria, yo estoy dando del blanco Muchas gracias Luz de neón Azul la madrugada es Azul la madrugada es Cae el velo La noche está desnuda otra vez Ya no hay nadie En la calle Pero queda El color Pero ya se rompe